. Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York, los Grammys regresan este año a Los Ángeles, California, con una ceremonia que contará con la cantante estadounidense Alicia Keys como presentadora. Aquí te dejamos los detalles que note. Debes perder de la gran noche para la máxima industria musical, donde veo la premiación. En México, la transmisión comenzará. Las 7 de la tarde horas tiempo del centro a través de la señal de TNT y TNT Series. Además, sigue cada detalle. A través de nuestras redes sociales, Lluvia de Estrellas La Academia de la Grabación confirmó las actuaciones por el escenario del Staples A, Chloe X, Halle, Mark Ronson, Dua Lipa y Street, Vincent. También actuarán J. Balvin, Brandy Carlyle, Dan, Sy, HR, Little Big Town, Post Malone, Ricky Martin, Sean Méndez, Janelle Monae, Maren Morris, Kaseemus Graves, Dolly Parton, Red. Hot Chili Peppers, Diana Ross, Arturo Sandoval y John Tug. El favorito. El rapero estadounidense Kendrick Lamar es el favorito con. Otro nominaciones, seguido de otra figura del hip hop como el canadiense Drake, que obtuvo 7 candidaturas. Ellos son los nominados. A los premios Grammy 2019 Ariana Grande de Sata Polémica. La cantante se lanzó contra productor de los Grammys, Kennedy League, por mentir. Sobre su decisión de no presentarse en la noche más importante de la música. Ariana dijo que, ofreció tres canciones. Distintas, antes de decidir cancelarlo. Los latinos presentes el sabor latino en los Grammy lo pondrá I Like It, el exitoso. Tema de la rapera estadounidense de origen dominicano junto al colombiano J. Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, que podría. Llevarse el Grammy a grabación del año. Obtuvo en total 5 nominaciones incluyendo la de álbum del año, Invasion of. Privacy, solo una menos que la artista estadounidense de folk Brandi Carlyle, la mujer más nominada, con 6 candidaturas, Demi. Atercio Pelados, Messier Perrine, Orisas, Zoe, Luis Miguel o Ángela Aguilar son otros de los artistas de origen hispano que optarán. A llevarse un gramófono dorado, con información de F. Atercio Pelados, Messier Perrine, Orisas, Zoe, Luis Miguel o Ángela,